Esta tarde de Tucumán va a ser el escenario de un debate sobre el futuro del periodismo y la realidad que atraviesa hoy este oficio y la libertad de expresión en un contexto de tantos cambios vinculados con la tecnología, con la política, con diferentes situaciones que van condicionando en muchos casos el ejercicio de este oficio del periodismo y de la necesidad de informar y transmitir la información a la gente. Entre las personas que van a participar de este debate, bueno, hay muchos nombres, va a estar Daniel Le Sein, quien es una de las autoridades de la Sociedad Interamericana de Prensa y también de ADEPA, que es la entidad que nuclea a los diarios argentinos. También va a estar José Poyat, CEO de La Gaceta, Carlos Yornet, quien es el director periodístico de La Voz del Interior, el Tata Joffre, que viene a presentar su libro, y también entre quienes van a participar de esto está Norma Morandini, quien es periodista, quien tiene trayectoria política, ocupa distintos cargos, conduce el Observatorio de Derechos Humanos del Senado y a quien le agradecemos mucho por estar con nosotros en el piso, porque sabemos que se acaba de bajar del avión y se vino del aeropuerto directo a La Gaceta. Muchas gracias por venir, Norma. Gracias a usted por la invitación. Muy bien. Gracias. Contenta de que podamos tener un relax para poder debatir y sobre todo debatir sobre el periodismo. Nosotros vivimos los problemas nuevos, pero tenemos que consolidar lo que es la base del periodismo. Y la democracia es el sistema de la palabra, porque es el que nos habilita. Ahora, todos podemos opinar sin que nos castiguen por esas opiniones. Podemos tener información, transmitir información, de modo que ese es el periodismo inherente al sistema democrático. A veces nosotros, como hemos llegado tarde a la democracia, no tenemos esa base que es fundamental y sí estamos padeciendo lo que son los nuevos impactos, la tecnología, Internet. Por eso yo creo que es importante que uno tenga claro qué es una cosa y qué es otra. El periodismo es la profesión de la verificación. Un bloguero no es un periodista. El periodista está protegido constitucionalmente. Él no puede dar, tiene derecho al secreto profesional, no decir quién fue su fuente. No puede ser, ahora cayeron también los delitos de calumnia e injuria. Todo esto nos trajo la democracia. Antes un periodista, si hablaba mal de un funcionario, podía ser juzgado por desacato. Esa palabra es horrible. Norma, leía una columna que usted publicó en La Nación hace algunos meses, en los que se refiere a un concepto que me pareció bastante interesante, que es que muchas veces cuando se enseña en las universidades este oficio, en las carreras, por ahí se confunde o se tiende a confundir lo que es la libertad de prensa con la libertad de empresa. Enrique Pisi, ¿podría profundizar un poquito en este concepto? Sí, yo soy un poquito peleadora con eso cuando voy a las escuelas, porque digo, como rima, es una rima buena, dicen, hay libertad de prensa o libertad de empresa. Son dos conceptos completamente diferentes. Primero, la libertad de empresa en un sistema con una constitución como la nuestra que garantiza el derecho a la propiedad privada, la libertad de empresa es que nosotros, si queremos, formamos un kiosco, formamos una empresa o formamos un diario. Ahora, la gran diferencia de la libertad de las empresas periodísticas, por supuesto que también están regidas por el lucro de las empresas, pero lo que las diferencia es el producto. Quien fabrica vaso no está protegido constitucionalmente. Las empresas periodísticas gestionan de manera pública o privada el valor simbólico de la libertad de expresión. Los periodistas son los que median entre la información del Estado y la ciudadanía, de modo que son los profesionales de la verificación. Las personas tienen su vida, sus trabajos, sus estudios, y tienen que tener la garantía, es decir, no escrita, o sí que es el acceso, el derecho que tiene la ciudadanía a la información, que cuando escucha a sus periodistas, los periodistas han verificado todo lo que ahora corre por la red, porque no todo lo que está en la red es verdadero. Entonces me parece que es cuanto más tenemos que exigir profesionales, más formación. Yo les digo siempre, cuando hay reuniones, cuando pasó lo de la CIP, o cuando se reúne ADEPA, las empresas tienen que darle tiempo a los periodistas, porque un buen periodista necesita tiempo para investigar, para ir a buscar en los archivos, para exigir a los funcionarios que hagan lo que se tiene que hacer en democracia, que es dar la información. La información es un derecho, no una mercancía. Entonces esa confusión lleva a que se crea que la información es propaganda o mercancía, y no la información es derecho. Estamos parados en un escenario complejo, porque creo que las audiencias hoy son más grandes que nunca, hoy la demanda de información es altísima, quizás la más alta de la historia, sin embargo, las empresas que producen, los medios que generan la información, en todas las plataformas, están atravesando una crisis grande, porque inclusive los medios nativos digitales también hoy están en crisis, porque el negocio publicitario está pasando a manos de las redes sociales, de Google, etcétera, etcétera. ¿Cómo se para en eso este oficio? Porque claramente este oficio para poder funcionar necesita, hay incrofinancia. Sí, por supuesto, pero también es cierto que es la misma lógica de las empresas periodísticas. Una empresa con credibilidad tiene, es decir, lectores, un programa. También hay que decir esto, que la publicidad no mide la calidad. La publicidad lo que mide es si a las 2 de la tarde, hay señoras mirando la novela y por eso la publicidad ofrece lavarropas o cosas que se supone que son para la ama de casa, y a la noche, cuando los señores ven el fútbol, tenemos chicas casi desnudas ofreciéndole autos poderosos. Entonces eso también hay una tergiversación, por supuesto. Y esta credibilidad que deberían tener todos los medios, quizá es lo que está atentando o no en esta crisis por la que están atravesando en general, hablando de la cuestión publicitaria. Digo, esta cuestión de que no se pueda diferenciar bien hoy la rigurosidad del periodismo en las empresas periodísticas grandes y lo que por ahí puede circular en redes sociales. Sí, por eso es importante que debatamos estos temas, que no nos dé ese susto, porque bueno, que las empresas hablen del negocio, pero los periodistas tenemos que hablar de la profesión, que la tecnología, porque el insumo de la prensa es la libertad. Si no tenemos libertad, es decir, no tenemos periodismo, tenemos propaganda. Tenemos que trabajar para que culturalmente los gobernantes entiendan que no pueden levantar el teléfono para reclamar al dueño de una empresa porque un periodista, es decir, fue profesional, verificó una información. Es decir, son procesos muy interesantes los que estamos viviendo. Sí, lo agradezco, Norma, justamente esta, no sé si es una especie de reeducación o de aprender nuevos valores vinculados con el respeto por el oficio del periodismo, por la libertad de expresión. ¿Cómo llegamos a formar dirigentes que respeten eso? Primero periodistas, ¿no? A mí me impresiona mucho en las escuelas de periodismo, yo soy salida de la universidad de los años 70, donde también era una universidad ideológica. Yo no aprendí a ser periodista, yo aprendí a interpretar al pato Donald desde la ideología y el imperialismo, éramos formados para trabajar en algo a lo que la universidad nos había formado en contra. Cuando hoy... Claro, claro. Entonces, es que se siguen enseñando hoy en las facultades, ¿no? Exactamente. Entonces, me impresiona que nuestras universidades no tengan carreras de deontología. Es decir, ¿por qué yo puedo hablar así? Porque tuve el privilegio de ejercer periodismo en libertad, fui al exilio, empecé a trabajar en la prensa española, que nace con la democracia. Entonces, a mí me hicieron firmar un compromiso con la democracia. Yo aprendí lo que no había aprendido ni en las redacciones en mi país, ni en la universidad, porque cuando entré a Clarín, me dijeron, cordobesa, no digas que sos de la universidad. Siempre había esta desconfianza, somos una sociedad atravesada por la desconfianza. Los periodistas que estaban en la gráfica no fueron a la televisión por prejuicio y no pasó lo que pasa en todos los países que han hecho esa transición, que hay programas profesionales de periodismo, no necesariamente solo de denuncia. Yo creo que lo mejor que tiene nuestro país es el periodismo de investigación, porque es un país que tiene áreas muy oscuras. Entonces, tenemos profesionales que corren riesgo, que han aprendido, que saben cómo se investiga. Pero, es decir, tenemos que aspirar a vivir en una sociedad de luz pública. Le iba a preguntar justamente eso, ¿no? Hablando de esta migración o no, de los periodistas del papel a la televisión. ¿Qué ve de la televisión hoy en general con el ejercicio del periodismo? Bueno, nos ha ganado el entretenimiento, porque por supuesto que la televisión, la pregunta que yo me vengo haciendo desde hace mucho tiempo, la atención es lo que interesa y lo que importa. Si yo los insulto, empiezo a poner un tono alto, me quito la ropa, no se preocupen si no voy a hacer, va a concitar atención. Si grito e insulto, voy a concitar atención. Pero los profesionales tenemos que decir que lo que importa es que nos ocupemos del bien público. Entonces, yo iría a las escuelas de periodismo a la primera lección. ¿Qué es una información? Lo que tiene que ver con el interés público. Los amores de la vedette interesan, pero no es información pública. Entonces, usted puede, esto es lo que me parece que, por un lado, estamos preocupados de que nos están ganando las redes y demás, pero nosotros los periodistas estamos tomando de las redes y convertimos en información lo que no es información. Por supuesto que uno llega cansado en la noche y tiene ganas de entretenerse, pero también eso tiene que tener una regla de entretenimiento no puede imponerse. Yo sé, cuando hablo esto, me dicen, y es así. Bueno, pero tenemos que empezar a definir cómo debe ser. Porque si no entendemos cómo debe ser, quedamos contaminados y nos pasa lo que pasa. Yo te felicito, va a parecer moralina, pero yo digo, ¿por qué a las chicas que hacen periodismo las desnudan? A mí me parece perfecto que se desnuden donde hay que desnudarse. Pero yo no entiendo. Bueno, cuando yo he planteado esto, me dicen, ¿y el rating? No, cuidado, porque son periodistas que no están ahí para ser miradas, bellas, inteligentes. Están ahí para cumplir una función que es mediar con aquel que nos está viendo para verificar una información que, por supuesto, tiene que ser atractiva. Claro. Si nosotros hablamos en difícil, hablamos con palabras como se hablaba en nuestro país al inicio de la democratización, nosocomio, mantonibio, y todas esas palabras que el lenguaje coloquial no es así. Pero cuidado, porque también estamos yendo a un lenguaje vulgar. Sí, sí. La vulgarización de la forma como hablamos atenta también contra lo que tenemos que ofrecer, el privilegio que es hablar por los otros. Yo digo que los que tenemos posibilidad de micrófono, tenemos una responsabilidad que es lo que no se habla en las universidades. Saber que esto es un privilegio, que el periodismo, en la opinión, todos tenemos derecho a opinar, pero la profesión, como yo le llamo, de la verificación, requiere personas preparadas, requiere que las empresas les dejen estudiar, que puedan, por ejemplo, otra distorsión que yo veo. Ahora dicen, mi fuente me dijo. ¿Cómo mi fuente me dijo? Si los periodistas no son correbeliles que van por los despachos, porque en los despachos siempre va a haber información interesada. Lo que hay que verificar, si lo que me dice el funcionario... Claro, es una contratación de datos. Porque además tenemos acceso a la información. Todo lo que nos ha dado la democracia, por eso yo insisto, es el sistema de la democracia. La democracia nos da el derecho a decir, nos da el derecho a opinar, no podemos ser censurados, después se nos puede demandar por responsabilidad ulterior. Pero un funcionario tiene que dar la cara y decir, no puede ser off the record, si su función como funcionario de la democracia está obligado a dar información. Entonces, en la medida que esto podamos formar a los nuevos periodistas, vamos a ir contribuyendo entre todos, porque esto es un proceso, es una evolución, no se decreta. La democracia no se decreta. Yo podría, ustedes que son jóvenes, contarles cómo era la autocensura en el inicio de la democratización. Yo estoy llena de anécdotas, porque además venía de ejercer en libertad en España. Entonces eso me dio, hoy tengo que pedir disculpas, porque muchas de las cosas que yo decía, claro, era fácil para mí, porque yo había ejercido periodismo en libertad. En cambio aquí tuvimos que ir aprendiendo a vencer el miedo, a vencer la autocensura, a decir que los funcionarios, porque por suerte ya los dueños de los medios no echan al periodista que llamó el funcionario y le dijo, no te voy a poner pauta porque este periodista dio esta información. ¿Es libre hoy la prensa o relativamente libre la prensa en Argentina, el periodismo en Argentina? Como definición sí, como definición sí. Es decir, lo que es doloroso es que se haya contaminado con ideas de militancia. Un periodista que hace militancia no es periodista, es un propagandista y tiene todo el derecho de estar en un partido y defender un partido. Pero lo que no puede es engañar a la ciudadanía diciendo que es un periodista profesional. Yo prefiero poner la palabra profesional porque se supone que se ha formado, que tiene todos estos conceptos de los que estamos hablando, que sabe que tiene que verificar, que opinar tenemos derecho a todo, pero la información es otra cosa. La información no es la opinión. Ahora hemos hecho un periodismo de declaración. Dijo, le dijo, dijo, fulano declaró, fulano. Se habla y se escribe sobre lo que la gente dijo, no sobre lo que la gente hace. Exactamente. ¿Y qué opina de situaciones como Tucumán, por ejemplo, donde no hay una ley de acceso a la información pública? Aquí no hay. No. Hemos peleado mucho para que haya la ley de acceso a la información a nivel nacional. Así como demoramos tantos años, tenemos hace dos años recién ley de acceso a la información, confío que también en este proceso de estos debates que hacemos, que haya fundaciones que ponen el tema en debate, que las universidades empiecen a poner el tema en debate, que la misma demanda de los futuros periodistas sea decir que saben que tienen que tener acceso a la información para poder ejercer un periodismo en libertad. Porque le falta una pata de lo que decimos que el sistema democrático debe garantizar. El derecho a decir garantizado por la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en el año 48, hoy ha sido ampliamente superado por el derecho colectivo que tienen las sociedades a ser informadas. Si se cancela ese acceso, que es lo que hacen los periodistas, estamos castigando a la democracia, estamos afectando a la democracia, no solo al periodismo. Norma, usted va a participar esta tarde de una mesa panel, en este debate sobre el futuro del periodismo. Esto va a ser esta tarde a partir de las 6 de la tarde, en el Hotel Sheraton frente al Parque Nuevo de Julio. Repetimos, entre los disertantes, aparte de Norma, va a estar Ezequiel Martínez, quien es director de Cultura de la Biblioteca Nacional de Argentina. Silvia Mercado, escritora y periodista que se desempeña en este momento en InfoA y en Crónica. Decíamos Daniel de Sein, José Poyat, Carlos Hornet, el Tata Joffre y varias personas más. Norma, muchas gracias. Esperemos tener un buen debate. Yo tengo que advertirle siempre, no hablemos de los malos, hablemos de los males. Y eso nos protege para no hacer un debate personal, porque ahí nos ayudamos a elevarnos sobre nosotros mismos. Está muy buen concepto. Muchas gracias por venir. Gracias por interesarse.